Hola, estamos aquí en La Valleta, acabando, y nada, en Los Libres me he encontrado muy bien, he conseguido un poco corto y me he encontrado un poco más de trabajo, he quedado cómodo, he comentado que un poco de mala suerte, he pinchado la moto, he perdido más de la mitad de los enredos, entonces he salido y nada, que es más, que me da tiempo hacer una vuelta, así que nada, he conseguido que es la tercera posición, muy bien, para mañana y a ver que mañana se me está diciendo que vamos a correr con los cuatro y medio metados, es buena pregunta y espero a todos los enredos.